Entre un 10 y 15 por ciento han aumentado las infracciones en el municipio de Oaxaca de Juárez luego de que se implementara en la capital oaxaqueña el programa Cero Tolerancia Ni Un Minuto el pasado 18 de enero, así lo informó la regidora de Salud Pública y Viaridad del municipio de Oaxaca de Juárez, Leslie Jiménez Valencia. Mencionó que este programa continuará operando debido a que los resultados son satisfactorios y gracias a este la circulación en la ciudad es más fluida, por lo cual se sancionará a los automovilistas que se estacionen en doble fila en las calles y vialidades de mayor circulación vehicular. Las infracciones irán de los 5 hasta los 12 salarios mínimos, con base en el reglamento de tránsito municipal. Si ha dado resultado, tenemos información en que efectivamente ha sido más fluida la circulación y bueno, en el tema recaudatorio pues evidentemente se han hecho algunas multas y ha subido este número de multas por el tema de que efectivamente pues no estamos acostumbrados a que no haya tolerancia sino siempre te llaman la atención pero no avanzas y creo que eso es positivo para que de alguna manera los usuarios comiencen a respetar lo que ya viene instaurado en el propio reglamento. Un 10, 15% sin temor a equivocarme y creo que si se sigue permanentemente o una de dos o vuelve a subir o baja y te prometo darte la cifra en específico para la próxima entrevista. La regidora anunció que próximamente se renovará el reglamento de tránsito en el municipio de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. MBM Televisión, Karime Cruz.